Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estimados compatriotas, estimadas compatriotas, aquí estamos una vez más conectados para transmitirle un conjunto de informaciones, de orientaciones necesarias para seguir afrontando con gran espíritu de resistencia, gran fuerza moral, grandes convicciones, esta guerra terrible de los ataques eléctricos contra el sistema interconectado nacional, que hemos venido soportando ya desde el 7 de marzo en varias fases, como saben ustedes. La primera fase del 7 de marzo lo fuimos superando, informando al pueblo y liberando de los ataques cibernéticos el cerebro de nuestro sistema eléctrico. Y luego comenzó una segunda fase, el lunes pasado exactamente, el último lunes de marzo. Hoy estamos en el primer lunes, el primero de abril del cuarto mes, el mes de abril del año 2019. El lunes 25, en horas de la noche, sufrimos un ataque terrible, demoledor, compatriotas, grave, como todos deben saber. Directo, como nunca antes, de francotiradores, contra el subsistema de transmisión de la principal generadora eléctrica del país, que es nuestra represa del Guri. Se explotó, se incendió. Y en el momento, el primer diagnóstico prácticamente era catastrófico. Catastrófico. Parecía imposible que íbamos a poder hacer las reconexiones necesarias, porque nunca esta cosa había sucedido, jamás. Ni en la historia de Venezuela, ni creo en la historia de ningún país que tenga hidrológicas tan poderosas como Venezuela. Y hubo que empezar a resetear, a reordenar lo que tenía el proceso de generación y por dónde transmitirla, cómo transmitirla. Gracias a la sabiduría, a la experiencia, a la experticia de decenas de trabajadores, profesionales, científicos de nuestra empresa eléctrica, pudimos idear las fuentes y las formas para salir otra vez con la energía eléctrica. Y en tiempo récord logramos llevar el servicio eléctrico, y con el servicio eléctrico, el servicio de agua, a todo el país. A todo el país. Esa misma semana, la semana pasada, la última semana de marzo. Nosotros estamos conectados y íbamos a proceder a un plan de administración de cargas para estabilizarlo, sabiendo que los arreglos de los destrozos y las explosiones de los sistemas de protección y transmisión de la represa del Guri, nos van a llevar varias semanas, cuando ya estábamos listos para iniciar ese proceso. Conectado el país, vino un golpe tremendo por la vía electromagnética a los sistemas de transmisión. Viernes, 7 y 20 de la noche, hicimos los procesos de reconexión, y volvimos a reconectar, y sábado a la misma hora. Lo cual nos llevó a una nueva etapa, compatriota, que quiero que conozcas, de aprobación de un plan que activamos ayer domingo, de administración de cargas paulatinas, y de búsqueda de un nuevo equilibrio en una situación de emergencia. Estamos en una verdadera situación de emergencia, grave. Haciendo un esfuerzo tremendo, del conocimiento de nuestros expertos, de los trabajadores, para ir blindando cada paso que damos en la generación, para ir blindando y protegiendo a la generación, para ir blindando y evitando que en la transmisión nos sigan dando ataques electromagnéticos, y para llegar de manera estable, permanente, segura, con administración de cargas a todo el territorio nacional. Esto es muy importante, explicarlo a nuestro país, a nuestro pueblo. Está en pleno desarrollo un golpe de estado eléctrico, un golpe contra el país que tiene como centro el frente eléctrico, quitarle la electricidad al país, y con ello quitarle el agua al pueblo para llevarlo a un estado de desesperación y de violencia, que promovida por pequeños grupos guarimberos, nos lleven a una situación calamitosa, de enfrentamiento entre venezolanos y venezolanas. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a continuar por el camino de la paz, y con mucho conocimiento, con mucho tino, con mucha firmeza. Yo he estado al frente de todo esto en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche, con un equipo de colaboradores. Tengo asignada a Guayana, ya, entre el despacho Guayana, Guri, Macagua, Caruachi, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, al frente de esta batalla. Colocamos un equipo especial de compañeros, que ya ustedes van a saber, al frente de esta batalla, en la generación, en la transmisión. Y coordinando, bueno, aquí en el centro de mando del Marqués, centro de mando nacional de la empresa eléctrica, el vicepresidente compañero de comunicación, Jorge Rodríguez, el vicepresidente de economía, Tarek de la Isami, el ministro de la presidencia, personalmente. Está desplegado, como ha informado el general Padrino López, y el almirante Ceballos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegada. Garantizando todo, pues. Garantizando la protección, en primer lugar, de las estaciones, sus estaciones eléctricas del país. Garantizando los afluentes de agua. Garantizando la seguridad y la paz. Y pendientes, garantizando la defensa del país, por si el enemigo imperialista, en medio de esta situación, pretendiera algo algún día. Garantizando, con las tropas, con la visualización, la soberanía territorial, marítima, aérea del país. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llena de moral, y dispuesta a seguir batallando por nuestro pueblo. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, animando junto al pueblo, en unión cívico-militar. Todo esto es muy importante, que ustedes lo sepan, compatriotas. Porque estamos trabajando permanentemente. Y nuestro pueblo debe conocer cada fase. Cada fase. La primera fase que superamos. La segunda fase que nos sabotearon. Y esta tercera fase que debe arrojar un sistema en emergencia, en recuperación, en reconstrucción, con administración de carga llegando a todo el país. Esa es la verdad verdadera, ese es el objetivo a lograr. En paz. En paz con nuestro pueblo. Aquellos que han tratado de traer la violencia deben ser condenados por la comunidad, por los vecinos, por el pueblo. Eso que sucedió ayer, que denunciaba hoy el diputado, el constituyente Diosdado Cabello. En un lugar de Caracas, llegando un camión de 10.000 litros. En un plan de emergencia para distribuir agua. Bueno, entonces, un grupito lo ataca y trata de quemarlo. ¿Qué es eso? Una solución a los problemas del pueblo. La violencia es solución. La violencia es alternativa. La violencia es útil al pueblo. Le pregunto yo a toda, toda, toda Venezuela. No, la violencia es el mal más perverso, dañino, que puede haber en cualquier circunstancia, sobre todo en situaciones donde estamos en emergencia. Donde debe privar la solidaridad, el apoyo permanente, el apoyo mutuo, la colaboración, la organización del poder popular. Donde debe privar la paciencia, el sacrificio, la conciencia superior del pueblo. Donde debe privar la conciencia de que estamos compartiendo un momento histórico, estamos dando una batalla sin igual por el futuro de nuestro país. Y que estas circunstancias las vamos a superar más temprano que tarde. Con el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo de nuestros trabajadores eléctricos. Y la colaboración de todo el pueblo, la unión nacional por la paz, por la paz. hemos estado haciendo importantes esfuerzos. La ministra de Agua, compañera Evelin, está presente en todos estos esfuerzos. Es importante que nuestro pueblo conozca, ministra, bueno, cómo el ataque eléctrico tiene como efecto negativo, nocivo, colateral, que le quita el agua a importantes estados del país. Y cómo el ataque, y el ataque subsecuente, inclusive ha creado daños en algunas estructuras de los sistemas de bombeo, rebombeo, y transmisión, o traslado de agua, bueno, que hemos tenido que reparar. Y ellos lo saben. Los perversos, los detractores, los malignos, los diabólicos, que están detrás de este plan. Ustedes saben quiénes son. Los que te quitan la electricidad, los que te quitan el agua, y los que después tratan de llamar a la violencia. Lo saben. Y saben, salen a pescar como detractores y perversos en Río Revuelto para ver si queman a Venezuela. Y sobre la quema de Venezuela llegan al poder político por sus agallas, sus ambiciones. No volverán, bajo ninguna circunstancia, tengan la seguridad de nuestra voluntad máxima de defender a Venezuela, de protegerte a ti, compatriota. Y de resolver estos asuntos en paz, en solidaridad, en comunión cristiana, en comunión cristiana, en unión cristiana, en oración, y en acción. Ministra, yo quisiera, bueno, estamos reactivando, energizando las distintas fuentes, pero me gustaría que compartiera lo que hemos visto en la evaluación de lo que es el esfuerzo que estamos haciendo nacional de camiones cisternas, de pozos de agua, y bueno, los problemas que nos hemos encontrado en la reconexión del agua que debemos resolver definitivamente en los días que están por venir. Por favor, Ministra. Sí, Presidente. Como usted bien lo ha manifestado, bueno, tenemos importantes daños y afectación cada vez que hay un ataque terrorista del que ha sido objeto nuestro pueblo con el Servicio Eléctrico Nacional, directamente en nuestros sistemas de producción de agua. Por ejemplo, para este último ataque, el del día lunes, fue tal el nivel de sobretensión con esta acción terrorista de la derecha fascista y del imperio, que por ejemplo, en el sistema de bombeo del Tui 1 tuvimos importantes afectaciones con golpes de ariente en los sistemas de producción. El nivel de sobretensión al fluctuar y volver de forma tan agresiva allí la energía nos causó daños de explosión de tuberías que afortunadamente no afectó vidas humanas, pero pudo hasta haber llegado allí. Eso es parte de esa dinámica y de ese objeto terrorista para el ataque. Y bueno, están allí nuestros trabajadores y trabajadoras, un reconocimiento a todo el pueblo trabajador del Servicio Eléctrico y al pueblo trabajador del agua que ha estado allí sin dormir, día y noche restituyendo para que en el momento que restableciéramos el servicio estar preparados para poner a punto todos esos sistemas de bombeo. Hemos recibido daños en la parte eléctrica de los sistemas de bombeo y hemos estado allí trabajando incansablemente para restituirlo de manera de estar listos y bueno, y sin cansancio, presidente, sin rendirse a nadie para ir llevando progresivamente el restablecimiento del servicio de agua potable como vital líquido a nuestro país. Y allí estamos batallando y dando la certeza y la convicción, contamos con el conocimiento, con la experiencia, trabajadores de 40 años de experiencia, de 30, 25 años, bueno, con creatividad además en esta resistencia, en esta batalla, desplegados allí con compromiso. Tenemos cosas increíbles en todo el despliegue del plan de cisterna. Hoy yo regañaba a algunos trabajadores porque tienen tres días de dormir y no, ministra, no nos vamos, quedamos redoblados, se querían quedar, no querían cambiar la guardia. Ese es el compromiso de este pueblo valiente, hijos y hijas de Bolívar, desplegados allí por dar felicidad y servicio al pueblo y mantener la esperanza y la firmeza. Así que estamos allí recuperando progresivamente, presidente encabezado y liderado por usted para defender la paz de nuestro pueblo. Hay que hacer un gran esfuerzo dentro de la emergencia. Aspiro y con el favor de Dios que vayamos estabilizando en el transcurso de estas horas y estos días y debemos ir, al llegar a los servicios de agua, debemos mejorar, afinar todos los planes, recuperar todos los camiones de cisterna en todas las ciudades y pueblos del país. Atención, gobernadores, atención, gobernadores, atención, alcaldes, alcaldes, atención, compañeros de las hidros que nos reunimos hace poco, presidentes de todas las hidros del país, ministra de agua que lleva la rectoría de este plan y bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los trabajadores del agua, los trabajadores de la electricidad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están haciendo una labor heroica. Somos los hijos de Bolívar, dijo la ministra, mañana se cumplen 200 años de la batalla de los que serán el medio y el heroísmo de los que serán el medio está vivo, hoy más que nunca en este pueblo que está dando una batalla sobrenatural, una batalla inmensa, está sacando moral, fuerza, de resistencia de donde no sabíamos que teníamos pero las tenemos esa fuerza de resistencia, de reserva moral, de conciencia, de capacidad de sacrificio, de capacidad de lucha, de capacidad de solidaridad cristiana, de dar más allá de lo que podemos dar pero darlo, eso es muy importante compatriota, para seguir, mira, afinando los planes, los pozos de agua, los pozos de agua reactivados, los afluentes naturales que tienen muchas ciudades, afluentes naturales, Pérez Jiménez canalizó en los años 50 todos los afluentes naturales que quedaban y quedan en Caracas, por ejemplo, bueno, y la energización y la protección de la energización de todos los sistemas de bombeo nacionales, todos los sistemas, bueno, sabiendo estos problemas, fíjense, se explotó por allá una de las líneas de conexión, así nos matan unos trabajadores, gracias a Dios están bien, vivos, tranquilos, y ahí mismo, ellos mismos se pusieron a trabajar y reconstruyeron y ya restablecieron ese paso de agua, ese es el esfuerzo, pues, ellos lo saben, los perversos, los detractores, los diabólicos, los golpistas, los vendepatrias, lo saben, el mando ese de perversos que son los mismos de siempre, alguna nueva cara le han puesto, algún nuevo disfraz le han puesto a alguno, diabólicos, títeres, que quieren hacerle daño al país, bueno, ya habíamos visto el daño que ellos provocaron en el pasado, pero lo que están haciendo hoy no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, terrorismo, destrucción, daño a un pueblo, pero aquí estamos nosotros para proteger a nuestro pueblo, para acompañarlo en su lucha, para acompañarlo en su sufrir, en su sacrificio, y en su esperanza también, y para ir, miren, afinando el plan, afinando el plan para derrotar la guerra eléctrica y para darle servicio de agua, por eso tenemos, miren, cuando se recuperen las ciudades, hay que seguir trabajando en esos planes de emergencia, porque sabemos que el objetivo de ellos es no solo quitarle electricidad, quitarle el agua al pueblo, quitarle el agua al pueblo, ese es un objetivo primordial, porque se lo dijeron, lo dijeron, lo declararon en la Asamblea Nacional a la Decaburguesa, en Desacato, el pueblo se va a quedar sin electricidad y sin agua, dijeron, y que logran, que ganan, sabotearon la electricidad, y con el sabotaje de la electricidad, sabotean el servicio de agua, y que ganan ustedes, que ganan, son una alternativa de poder en el país, son algo constructivo, o cada vez son vistos como algo destructivo, por parte de las mayorías nacionales, que ganan, que le aportan al país con su política de sabotaje permanente, de sedición, de división, de odio entre los venezolanos, que le aportan al país, Aristóbulo, que le aporta esta gente al país, compañero vicepresidente de lo social, que le aporta, le aporta algo positivo, yo llamo a la Unión Nacional, para lo positivo, para lo bueno, para lo constructivo, y para que en solidaridad y unión, pasemos este tramo de la historia que nos toca vivir, lo pasemos, con el heroísmo de las queceras del medio, con el heroísmo que corre por nuestras venas, bueno, así como hemos hablado, revisado, he estado también preparando junto al profesor Aristóbulo, la vuelta a clases de nuestros muchachos, en medio de la batalla, necesario volver a clases, muchachos, el próximo miércoles, bajo la conducción del Ministerio de Educación y el vicepresidente Aristóbulo Isturí, el profe, vamos a volver a clases, escuelas, liceos, colegios y universidades, paulatinamente, progresivamente, llamo al movimiento bolivariano de familia, de padres representantes, llamo al movimiento de Madres Cocinera, a todo el movimiento, Fernanda Bolaño, llamo a la OVE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la FEBEP, llamo a la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, llamo a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras del país, al Gran Gremio de la Educación Venezolana, a prepararnos para volver a clases en resistencia, oído, volver a clases en resistencia, volver al progreso de la educación y la cultura del país en resistencia, acompañando el plan de administración de cargas y de recuperación del país, de reconstrucción de los daños terroristas que nos han hecho, acompañándolo con educación, con aulas de clases abiertas, adaptadas a cada estado, a cada municipio, a cada circunstancia, ya que de manos de nuestro Ministro de Educación, ir coordinando todos los preparativos mañana martes, todos los preparativos junto a la comunidad, inclusive las escuelas y los liceos sirven de punto de coordinación, junto a las UCH, los consejos comunales, el movimiento bolivariano de familia, junto a todas las organizaciones sociales, los colectivos, todos, los CLAP, las unidades de defensa de los milicianos y milicianas, las escuelas y liceos sirven para coordinar desde ahí todo el tema de atención del agua, del alimento, del transporte, de la comunidad, de la paz de la comunidad, así que creo que es positivo ya ir a clase el próximo miércoles, quisiera que nuestro Ministro también nos actualizara sobre todos estos pasos que vamos a dar, por favor, profesor. Bueno, presidente, después de esta heroica demostración que ha dado nuestro pueblo en resistencia, que ha asombrado al mundo y que nosotros todos juntos demostramos que es posible, que juntos todo es posible, pues, se ha demostrado, logramos, presidente, hacer un esfuerzo junto con todas las comunidades, acompañándonos todos, es decir, la escuela no está activa, no porque no quiera, sino, preservando siempre el interés superior del niño, decíamos que el problema del agua, el problema de la luz, el problema del transporte, son problemas que van juntos, no solamente es el problema del agua, no solamente es el problema de la electricidad, y todos nosotros hemos estado trabajando en todos estos aspectos y se han ido conformando, asimilando, aprendiendo, se han establecido, presidente, como usted ha dicho, mesas permanentes de cada uno de estos sectores, la gente piensa, bueno, la electricidad, pero la electricidad es los hospitales, presidente, es la salud, es los medicamentos, todo esto, y por eso la escuela, pues, se ha visto involucrada, nosotros estamos preparándonos, presidente, para el plan de recuperación de todos estos días donde no ha habido clase, estamos trabajando en todas las zonas educativas y el equipo nacional para mañana presentar algunos lineamientos sobre el plan de recuperación que debemos tener en el reinicio de clase y saber en qué condiciones vamos a incorporarnos al reinicio de clase, que es una escuela de resistencia, el maestro de resistencia incorporado para enfrentar todos los esfuerzos que se están haciendo para restablecer de manera definitiva tanto el servicio eléctrico como el servicio del agua. Correcto, volver en resistencia, escuela, educación, en resistencia activa para lograr la estabilidad con las aulas de nuestros colegios, liceos, escuelas y universidades abiertas en coordinación como centro de comunidad y nuestros niños y niñas explicándoles la batalla que estamos dando por la estabilidad, por la paz del país y el ataque terrorista que hemos sido víctimas como país. Tres semanas tenemos en esta lucha tremenda. Yo ayer activé un plan de 30 días de administración de carga, de equilibrio y de estabilización del servicio y tenemos que lograrlo, debemos lograrlo con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos. en ese sentido he tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios para fortalecer y para abordar, asumir y desarrollar este plan de esta nueva etapa. quiero agradecerle al compañero mayor general Mota Domínguez le ha tocado cuatro años de guerra incesante al frente del ministerio eléctrico y de Corvoele. Cuatro años de guerra. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución y he decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia ingeniero eléctrico quien ha tenido responsabilidades diversas ha sido ingeniero eléctrico egresado a la Universidad Central de Venezuela en 1983 fue presidente de la antigua EDELCA electrificación del CARONI y además durante el año 2012-2016 fue director del Centro Nacional de Despacha de Cargo Eléctrica un hombre conocedor y conocido de la industria eléctrica quien está al frente del equipo que conduce la vicepresidenta en este momento directamente en Guayán se trata del ingeniero eléctrico Igor Gavivia que a partir de hoy asume el Ministerio de Energía Eléctrica sus funciones y asume la presidencia de la Corporación Corpoelec para el plan especial administrado y para la nueva etapa que tenemos que abrir de derrota definitiva de toda la guerra eléctrica de estabilización del sistema eléctrico del país esa tiene que ser la etapa que venga así que Igor Gavivia León caraqueño asume las responsabilidades con toda la experiencia de 25 años al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y al frente de Corpoelec igualmente he decidido activar el Ministerio de Ciencia y Tecnología que venía funcionando en una sola unidad administrativa política con el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología creo que llegó el momento de independizar la Ciencia y Tecnología y darle todo el rango es muy importante darle todo el rango recientemente juramenté el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y hay que ver todo el aporte que nos está dando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para en esta fase del ataque cibernético del ataque electromagnético y muchas otras cosas más los científicos del país los tecnólogos del país y voy a activar con mucha fuerza en esta etapa para ganar la guerra eléctrica y para asumir los proyectos de desarrollo del país el Ministerio de Ciencia y Tecnología y estoy poniendo al frente a un hombre que es doctor en electricidad egresado del Politécnico de Toulouse en Francia con ocho años de estudios al mayor nivel de lo que es el proceso de los sistemas eléctricos ha sido viceministro por otros años fue presidente fundador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones se trata del profesor y científico Freddy Brito Maestre del Estado Sucre un hombre con 30 años de experiencia formación internacional para que como miembro del Estado mayor eléctrico esté allí junto la ciencia y la tecnología junto a los trabajadores de Corpoelépto los dos así unidos en esta tremenda tarea de liberar el sistema eléctrico de todas las formas de guerra y de estabilizarlo y llevarlo a todo el país así que anuncio estas dos designaciones muy importantes he firmado el decreto debe salir en Gaceta Oficial de reactivación del Estado mayor eléctrico presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez y la reactivación de los estados mayores eléctricos de todos los estados del país presidido por los gobernadores gobernadoras y los protectores de los estados reactivarlo de manera inmediata los estados mayores eléctricos deben funcionar a diario para buscar respuestas soluciones arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica que se nos presentan a nivel nacional regional local reactivo el estado mayor eléctrico y pongo a la vicepresidenta al frente y creo una secretaría ejecutiva muy importante de seguridad la secretaría ejecutiva del estado mayor eléctrico y pongo al frente al mayor general ministro del poder popular para el interior justicia y paz el mayor general Néstor Reverol Torres secretario ejecutivo del estado mayor eléctrico que debe funcionar las 24 horas del día de manera continua en coordinación permanente revisión decisión acción revisión decisión acción permanente de las acciones nacionales de generación transmisión de las acciones estadales locales de distribución y de estabilización y de cuidado del sistema eléctrico no solo ha habido ataques de carácter cibernético electromagnético no solo ha habido ataques internos de topos infiltrados allí en el sistema eléctrico que los vamos a descubrir que están adentro tocando una tecla dañando algo de manera criminal alevosa no, no solamente hemos estado enfrentando ataques físicos físicos en un plan minucioso para quemar para destruir para rodear de fuego líneas de transmisión torres de transmisión ustedes lo han visto en sus estados de repente se dispara un incendio pavoroso y encontramos en las investigaciones bomberiles restos de sustancias inflamables para generar caminos que rodeen de incendios torres gigantescas de transmisión estaciones subestaciones ataque físico de la desesperación del odio de estos grupos quisiera decirle pero sé que no tiene ningún efecto quisiera decirle cesen en su ataque criminal señores de la derecha antipatria señores de la oposición cesen sus ataques pero sé que ya no tienen conciencia no tienen límites éticos no los tienen compatriota quieren llevar al país a una guerra civil quieren llevar al país a un caos de enfrentamiento y violencia y tú y yo y nosotros no podemos permitirlo tenemos que estar en fase de resistencia en fase de lucha en paz despejando el camino estabilizando con mucha paciencia con mucha conciencia con mucha solidaridad es la hora de la solidaridad es la hora de la paz compartida es la hora del esfuerzo colectivo es la hora de la batalla de las queceras del medio en el siglo XXI es la hora de la moral nosotros de esta batalla vamos a salir vencedores tengan la seguridad todos los venezolanos y venezolanas les dejo mi amor mi compromiso y me mantengo al frente dando la cara por nuestro pueblo y seguro seguro que con el favor de Dios y sus bendiciones vamos a salir victoriosos un saludo comprometido de mayor compromiso de ustedes venezolanos y venezolanas un saludo comprometido de este presidente que es pueblo que sufre con ustedes pero sueña y tiene la misma esperanza que todos los venezolanos de esta saldremos victoriosos hasta la victoria siempre queridos compatriotas que Dios bendiga a Venezuela amén muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias